No te pierdas este mensaje impactante a través de este video musical Voces. ¡Purifica Dios nuestras almas! ¡La tierra sana de toda plaga! ¡De mortandad y maldad! ¡Líbranos! ¡United in one more! Aquí estamos detrás de cámara en el video de Voces. ¡No podemos bailarlo! ¡Judy! ¡Un saludito a la cámara! Dios te bendiga. ¡Buenos días! ¡Miren a quién tengo aquí! ¡El periodo más importante! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!